Hoy asumen las nuevas autoridades electas de esta facultad regional el ingeniero Patricio Pico como decano y la ingeniera Claudia Dido como vicedecana. Y yo en este caso termino mi relación laboral con la Universidad Tecnológica después de 36 años de trabajo, media vida. Por la mañana inicié además el trámite de jubilación, o sea que ya las dos cosas han coincidido en el día de hoy, así que estamos bien encaminados. Bueno, en principio lo que quiero hacer es agradecer fundamentalmente a toda la gente que ha colaborado en estos 36 años que llevo de trabajo, que son todos los no docentes, los docentes, los alumnos, los funcionarios, los secretarios, que todos han sabido poner el compromiso que tenían que poner para llevar a superar todas las dificultades que aparecen en general habitualmente, pero los últimos dos años en particular fueron bravas las dificultades que hubo, pero bueno, todo fue superado gracias al esfuerzo de todo el mundo y fundamentalmente también a la gente que trabaja en la Secretaría TIC o oficina TIC, porque no tenemos un secretario TIC en esta universidad, pero bueno, y al apoyo por supuesto que ha habido de la universidad, digamos de las autoridades centrales que pusieron bastante recursos para que las cosas se pudieran hacer, la cuestión de la informática se pudiera poner en marcha rápidamente. Agradecerle mucho a José, yo estoy terminando también el mandato de vicedecano, fui vicedecano en la gestión de José, y durante todo este tiempo me fue entrenando para poder estar preparado para afrontar los grandes desafíos que nos tocan, así que agradecer la confianza y todas las cosas que me enseñaste. Por otro lado, agradecer a la comunidad educativa que nos votó, que confió en nosotros, que nos dio espacio para charlar y para entender cuáles eran las necesidades y sobre qué puntos hacer foco en esta gestión, y a la comunidad en sí transmitir un pequeño mensaje. Trenquelauken tiene la suerte de tener una de las universidades de ingeniería más importantes de toda Sudamérica. La UTN es una universidad que tiene 30 facultades regionales, 30 facultades regionales quiere decir que hay en todo el país casas como esta, inclusive mucho más grandes, que están formando ingenieros, y trabajamos todos en red. Para la gente que está terminando el secundario, no dejen de mirar la UTN como una posibilidad. Somos una pequeña comunidad a nivel local, pero es una gran comunidad a nivel nacional, y tenemos graduados trabajando afuera del país, graduados trabajando adentro, comunidades de investigación, comunidades de... Es muy grande la UTN, yo los invito a que se acerquen y nos den la oportunidad de convencerlos de que tienen muy buenas oportunidades en Trenquelauken. Así que a la gente de Trenquelauken y a la gente de la zona, los invito a que su proyecto de vida por los próximos 6 o 7 años sea compartir con nosotros la etapa de educación superior y van a ver que tenemos mucho para ofrecer. Vamos a intentar hacer todo lo que él quiere que hagamos más y más, vamos a tratar de dirigir y enfocar nuestra labor hacia esos aspectos, especialmente hacia todo lo que hace al desarrollo sostenible de nuestra comunidad y de la región, porque en eso sí estamos convencidos como gestión, como todo el equipo, lo puedo decir por Patricio y por todo el equipo, los secretarios, los directores, los distintos referentes de áreas, comprometidos con el desarrollo sostenible y los tres pilares del desarrollo, que son el económico, el social y el ambiental, y es urgente en estos tiempos integrar los tres en todos los trabajos, y vamos a intentar hacerlo desde todas las áreas en lo posible. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, están todos invitados a nuestra casa.